En Nickelodeon queremos que alguien nos explique quién es Clarissa. ¡Yo sé! ¡Yo también! ¡Ya va! ¡Yo primero! Ok, Clarissa es una joven, como de mi edad, bien simpática, que tiene más o menos los mismos problemas que yo tengo en la escuela. Mi edad tiene ese hermanito que es un pesado. ¿Cómo es que se llama? Oye, no te metas con Ferguson. Ay, por favor, es un fastidio. Lo bueno es que Clarissa sabe controlarlo. Esa es Clarissa. Y Clarissa lo explica todo mañana aquí en Nickelodeon.